¡Me estás esperando México lindo! ¡Por eso mismo! ¡Adiós! 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 ¡California! ¡Texas, Chicago y dos! ¡Me llevaré su recuerdo! ¡Porque a mi tierra me voy! ¡Pues aunque tengo dinero! ¡No soy feliz donde estoy! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Colorado! ¡Nevada y Oregón! ¡Adiós! ¡Les dice el mojado! ¡Que se empapó de sudor! ¡En los campos de Arizona! ¡Fábricas de Nueva York! ¡Me está esperando México lindo! ¡Por eso mismo! ¡Me voy a ir! ¡Soy el mojado! ¡Acaudalado! Pero en mi tierra quiero morir ¡Adiós! 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 ¡Adiós!